Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y tenemos que hacer referencia porque el señor Tamboleo me ha hecho un comentario que ha visto en el chat de YouTube que nos ha hecho mucha gracia cuando dice rojo, se rodea de rojos. Señor Tamboleo, fíjese hasta qué punto están hablando de usted. Ni mi solo, no, parece ser que había alguien más, que nos conteste quién era el más. Yo creo que han hecho hincapié. Pero más gente han hecho hincapié conmigo. Pero usted se ha ido al lado oscuro o no. O sea que yo siempre he estado más o menos en los mismos sitios. Son otros los que sí que han cambiado. Lo que pasa es que se me caía el micrófono, pero ya lo he recuperado. Así que... Señor Araujo, ¿usted cree que el señor Tamboleo se ha ido al lado oscuro? No, pero mire, yo sinceramente... Bueno, nosotros los peritos que nos ponen a parir en cada juicio, nosotros estamos... Yo estoy habituadísimo ya, tengo la piel muy gruesa y yo le aconsejo al señor Tamboleo, que no es un consejo, porque sabe perfectamente que se ponga el chubasquero que le resbala todo. Ese chubasquero es el mejor a la hora de acudir a cualquier plató a hablar públicamente de cualquier cuestión. Pues vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia que habla de los polémicos viajes de la conseguidora Begoña Gómez. Begoña Gómez, a ver si no lo ponen ahí en pantalla, los polémicos viajes de la conseguidora Begoña Gómez. Estamos hablando que Begoña Gómez está ampliando su negocio en América Latina. En marzo de 2023 la esposa del presidente Sánchez la acompañó a la cumbre iberoamericana celebrada en la República Dominicana. Como es habitual, en estos viajes Moncloa no reveló su agenda y en ese momento Gómez estaba inmensa en un plan de promoción de Hispanoamérica relacionado con su actividad profesional en la Universidad Complutense de Madrid. Esta promoción culminó unos meses después con una alianza estratégica para expandir su máster en captación de fondos a Iberoamérica. La colaboración se estableció en el Club Fundasin y es una de las plataformas más influyentes en la captación de fondos en habla hispana. Lo cierto es que, amigos, no solo fue Begoña a la República Dominicana sin ningún tipo de agenda, que esto es importante, porque si va con el presidente de gobierno tiene que haber una agenda detallada, sino, señor Araujo, hay 33 viajes en Falco en la República Dominicana que es muy importante, donde ha habido un impresario muy famoso, decía, que ha salido y publicado a los medios, decía que multitud de veces estaba Begoña Gómez en la República Dominicana. Todo indica que Coldo y Ábalos, la trama Coldo-Ábalos, han depositado mucho dinero en la República Dominicana porque es una auténtica lavadora de dinero negro. Claro, la clave de todo esto es que no se pueden investigar las cuentas en República Dominicana. Ojo, eso es importante porque ahí van, digamos, las protege el propio gobierno. Pero sí se podría saber los viajes que Begoña Gómez ha ido a la República Dominicana. ¿Se podría saber si Sánchez hace caso a Transparencia para quién fueron esos 33 vuelos fantasmas a la República Dominicana? Y eso y todo eso, ¿cómo influiría en toda esta trama que estamos hablando? Yo lo que le puedo decir es que la institución que más potencia de proceso de investigación e informática y de información tiene incluso en Europa es la Agencia Tributaria Española. La Agencia Tributaria es la que más información tiene. La Agencia Tributaria tiene esa información perfectamente. Sabe perfectamente la tarjeta que gasta Begoña en lo que se ha gastado, dónde la ha usado. En fin, que esa es información que realmente, si quieren, ellos pueden investigar. Lo hemos dicho muchas veces que se instrumentalizan las instituciones. En este caso, esa potencia de proceso y de investigación se instrumentaliza partidísticamente, ¿no? Entonces, realmente sí que hay posibilidades perfectamente para adiguar hasta el último euro que ha ocurrido y estos viajes, cómo y cuándo y quiénes han viajado y qué es lo que han hecho también. Porque realmente tenemos que saber, todo el software que utilizamos tiene puertas traseras para los gobiernos. Esto lo he dicho yo muchísimas veces. El gobierno puede perfectamente entrar en cualquier teléfono. O sea, sé que si la OCU empieza a investigar la declaración de Hacienda de Begoña Gómez, le derivaría a República Dominicana seguramente y le derivaría mejor, presuntamente siempre, a otros paraísos fiscales o al propio Marruecos. Y los movimientos con la tarjeta, todo lo que paga perfectamente, eso queda rastro perfectamente, ¿no? O sea, que podrían perfectamente saber, ¿no? ¿Y cómo podría Begoña Gómez? A lo mejor, imagínese, si saca la declaración de la renta y vemos como el hermano de Pedro Sánchez, que tiene una fortuna de dos millones de euros. A ver cómo el hermano de Sánchez puede justificar una fortuna de dos millones de euros. A no ser que sea, pues, como el señor Marlaska, que se compra a Tocateja los chalets y no se sabe cómo. Pero claro, si el señor, si Hacienda, si vemos ahora que Begoña Gómez le pide la declaración de la renta y acumula por medio de empresa pantalla y su propia declaración, acumula otra fortuna y en estos cinco años eso sería un elemento más a tener en cuenta en todo este procedimiento. Claro, pero para que salga a la luz tiene que haber esa actividad investigadora de la propia agencia tributaria y la tranquilidad que tiene en este caso el PSOE es que en caso de que haya una alternancia de poder el PP tampoco lo va a investigar porque aquí hay mucho compadreo, está clarísimo. En esa alternancia nunca los grandes casos de corrupción, los realmente cuando esconden este tráfico de influencia y este lavado de dinero a una escala mundial. ¿Usted cree que Begoña Gómez habría que ir con toda su fuerza porque es la clave para que diga Sánchez? Claro, está clarísimo. Si es que además, lo hemos dicho muchas veces, en esa borrachera de poder, lo que ha hecho Begoña Gómez ha sido mi marido es el presidente, yo aquí hago lo que quiero, yo voy aquí, vengo, recomiendo a este, venga las subvenciones, yo te recomiendo y te van a subir el puntaje, en fin. Cuando se tiene esa borrachera de poder no se miden las consecuencias de las acciones. Esto es lo que ha pasado con Begoña Gómez, que ella no ha medido las consecuencias de sus acciones y ahora tiene que pagar porque lo que ha hecho realmente ha sido mal. Hay muchos indicios. Nosotros vamos a respetar lógicamente la presunción de inocencia, pero es que hay muchos indicios, Jesús. No es uno ni otro, no, es que son muchos. La sumatoria de todos los indicios hace que tengamos una macrocausa, una causa importantísima contra Begoña Gómez que aunque no sea funcionaria, y demás, está en una posición privilegiada para ejercer ese tráfico de influencias y de cohechos. Le voy a hacer una pregunta. Begoña Gómez tiene como contacto la trama al señor Aldama. El señor Aldama es el que presuntamente le paga Globalia, le paga 6 millones y medio de dinero para recuperar una deuda que tenía Aeropuerto con Venezuela. Cuando Delsi Rodríguez llega con las famosas maletas que Coldo dice que es un bulo, pero Coldo dice que no y un guardia de seguridad antenotaria ha dicho que no, que existían, que estaban y que entraron llenas y salieron vacías, se ve que en Europa hay un movimiento contable de 200 millones de euros. O sea, eso lo dejamos ahí. Claro, Aldama no era la persona digamos top para negociar con Venezuela teniendo a una mujer del presidente, a un presidente de gobierno y a la menos que mece la cuna del gobierno de Sánchez que es el señor Zapatero. ¿Cree que usted que Aldama puede ser la clave que nos abra la luz a todo lo que ha pasado con Delsi que es una más como hemos dicho a un posible caso de corrupción sin precedentes? Yo no creo realmente que Coldo vaya a hablar sinceramente porque Aldama quiero decir ni Aldama ni Coldo ni ninguno de estos que están amenazando con tirar de la manta ninguno va a tirar la manta porque está todo perfectamente orquestado y y está medido y pagado para que nada de esto salga lamentablemente es un problema recurrente que siempre tenemos en los casos de corrupción que repito estimados amigos es el problema endémico el problema número uno que tiene España es la corrupción es el máximo problema si no solucionamos la corrupción no se soluciona ni el paro ni la vivienda ni ni el tema de la seguridad no se soluciona nada porque la corrupción reitero es el principal problema que lleva años años teniendo España generación tras generación y legislatura tras legislatura y nadie está por la labor de solucionarlo porque el propio sistema se revuelve contra cualquier medida que ponga fin a la corrupción bueno el paro ha habido unas cifras históricas de 21 millones de afiliados yo creo que cualquier patriota debería de alegrarse además de que la OCDE ha confirmado que la renta por hogar ha mejorado mucho así que yo invito a los patriotas a que se alegren de que los datos económicos han mejorado en España que el rojo se lo invita rojo pero a usted le molesta que la economía española haya mejorado un poquito a mí lo que me molesta es que vaya tan mal y que esté puede mejorar más pero puede mejorar más pero de momento ha mejorado algo yo creo que hay que alegrarse hay que alegrarse de ese factor y y que siga en la buena dirección ojalá lleguemos a los 22 millones de afiliados bueno yo no sé si está en modo irónico el señor Tamboleo o algo porque la cuestión es que esa base de deuda y evidentemente toda esa cantidad de afiliados estamos ya en una tercera parte que ya son funcionarios una tercera parte es muchísimo y y es insostenible ese tema y estamos hablando ya de billones por encima del billón de la deuda así que bueno interpreto que el señor Tamboleo está en modo irónico extremo en modo dios irónico en modo dios señor le voy a hacer una pregunta estamos hablando de los viajes de de Begoña Gómez a la República Dominicana estamos hablando de que la mujer más poderosa de Marruecos puede ser la clave para saber los negocios de Begoña en Marruecos siempre está Begoña en todas en todos los platos es el perejil de todos los platos usted cree que lo que están haciendo los jueces que se están jugando este juez peinado se está jugando lo que han hecho los jueces de tribunal supremo con el fiscal general o sea digamos que la justicia está dando el gol el gol de pecho los propios fiscales se han revelado contra el fiscal general del estado la sociedad civil está poniendo querellas se está actuando pero cree que todo este esfuerzo va acompañado con un esfuerzo de los políticos que los políticos tendrían que echarle un poquito más de valor sí hombre un poquito más de valor muchísimo más de valor o sea aquí se echa de menos la es decir el estamento periodístico y el estamento político afortunadamente los jueces están efectivamente intentando y ojalá puedan ni fiscal es decir creo que es tan evidente la corrupción a la que estamos llegando tanto institucional como personal como económica que creo que hay estamentos que están empezando a funcionar a luchar contra ello y en el caso de Begoña pues naturalmente que como dice el señor Araujo se puede saber si ha estado cuántas veces ha estado etcétera etcétera es posible que no podamos saber si lo llevan efectivo en una valija diplomática cuántos millones haya podido traer presuntamente sobre todo llevar pero lo que sí que es verdad y lo que a mí no me cabe en la cabeza es que un bien público que nos cuesta tantísimos millones a los españoles como es cada viaje de Falcon esta señora pues vaya y venga y por el camino se entretenga y utilice una cosa que es para presidencia del gobierno porque claro ella puede alegar y decir yo es que iba a República Dominicana a tomar el sol bueno pues mire se coge usted un vuelo regular se va a usted a tomar el sol y usted puede efectivamente tomar el sol todo lo que quiera lo que no puede ser es utilizar de esa manera tan descara treinta y tantos viajes a República Dominicana pues un bien que es para presidencia de gobierno no para la mujer del presidente de gobierno para sus negocios o sus socios o lo que haya podido hacer o sea es que como bien ha dicho el señor Araujo es que es tal el descaro es tal la borrachera de poder que tienen que no tienen ningún recato ni ningún reparo en hacer todo esto y creo que todo esto se debería investigar es posible que como pasaba con como pasó con Al Capone no se puedan demostrar el presunto dinero que pueda tener ahí que todos sospechamos que lo tiene pero lo que sí que se puede demostrar es que hay muchas irregularidades y bueno ir añadiendo ir añadiendo cosas que esta señora desde que ha llegado a la presidencia del gobierno a mí me da la impresión de que es que no ha hecho no ha hecho una cosa digamos bien hecha la verdad pues vamos a continuar y vamos a continuar con una noticia que bueno se la voy a dejar al señor Tamboleo para ver si se seduce señor Tamboleo es una noticia para que hable usted bien de su querida Begoña Gómez bueno es broma es broma no 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 a lo mejor es la siguiente dice estos son los elevados sueldos que cobran los altos cargos que trabajan con el rey Felipe según publica la casa real atención dice jefe de la casa real estamos hablando de Domingo Martínez Palomo secretario general 150.000 euros estamos hablando de por ejemplo el jefe de la secretaría de la reina que cobra casi 120.000 euros bueno sigamos jefe de protocolo casi 115.000 euros etcétera 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 usted cree señor Tamboleo creo que esto está justificado con lo que está haciendo en este momento la casa real bueno la casa real y en particular es que la primera dama de España es la reina de España nuestra reina consorte y además ha sido una de las que ha tenido un poder de decisión muy claro en los últimos nombramientos en la casa real entonces es otro gasto que tenemos pero la realidad es que yo no voy a entrar en el debate de si es útil o no es útil la monarquía española en términos estrictamente monetarios porque comparado con toda la colección de instituciones que estamos ahora mismo pagando los españoles de gente que es irresponsable políticamente porque como muy bien ha dicho el señor Gisbert al que también han puesto un poquito de rojeras y de no sé qué es una gente a la que no se le puede pedir cuentas ni rinden cuentas ante nada y que sí que pagamos la cuestión de nuestra jefatura del estado en términos económicos es prácticamente residual residual la cuestión de la funcionalidad de la jefatura del estado es bien distinta porque si este señor termina firmando la ley de amnistía saldrán los más pagafantas a decir es que no puede hacer otra cosa es que no puede hacer otra cosa pues efectivamente eso es como cuando a alguien le regalan una licuadora y la tiene 3, 4 o 5 años en la cocina y hay un momento en el que dices ay es que no puedo hacer otra cosa y saben ustedes que hacen con la licuadora tirarla a la basura pues amigos si tiene esto de licuadora pues lógicamente no la tienen en la basura recíclela o regálenla pero a todos ustedes les voy a dar un consejo para el colesterol el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que si podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura rojo y también citoestero los vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en paraframacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en paraframaciasmundonatural.es Divecol Forte y acabe con el colesterol señor Araujo la verdad que hoy es un día bueno si bueno yo como atlético que soy quiero felicitar Real Madrid porque hay mucho mito con esta cuestión de la rivalidad y bueno felicito a Real Madrid por esa clasificación señor Araujo un placer señora Rubio un placer señor Tamboleo encantado un placer creo que a lo mejor nos vemos el domingo si Dios quiere nos vemos y recuerden ustedes amigos sean ustedes buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y que Dios bendiga al Real Madrid hasta mañana amigos y que Dios bendiga